Estamos con María Andrea Álvarez, bioquímica, directora de Servicios Sanitarios, que nos va a contar qué se está realizando, como todos ya sabemos, en esta mañana. Bueno, vos me dirás hasta más o menos qué horario va a estar esta baja de presión con respecto al agua en nuestra ciudad. Y además vemos que se está trabajando, que se están haciendo diferentes actividades. Bueno, vos me vas a contar específicamente qué se está haciendo y de qué se trata. Sí, qué tal, buenos días. Sí, acá estamos situados en obras públicas, en la obra de la cisterna. Estamos con un corte parcial de agua, pero afecta la presión de toda la planta urbana desde las 5 de la mañana. En este momento, bueno, estamos aguardando el arribo de una grúa para hacer una colocación de bombas y puesta a punto de las bombas impulsoras. En un rato van a estar viendo que va a estar saliendo agua de un purgue hacia la calle. A su vez está el personal de la empresa que va a entregar la obra, controlando los tableros y entregando las últimas piezas especiales, válvulas y todo lo que es accesorios. También estamos trabajando en la zona del Pozo 16, que es Chacabuco y Corrientes. Ahí estamos colocando otra válvula, que, bueno, todos esos accesorios nos van a permitir ir regulando el agua y haciendo el manejo necesario para lo que es nuestra red de distribución. Esto es una forma también de prever lo que se venga para este verano. Sabemos que, bueno, en el verano uno usa más, tal vez, más aguas, las mismas familias. Esto es también para prever, tal vez, un futuro problema. ¿Vamos a tener buena presión, por ejemplo, de agua en los próximos meses? Bueno, nosotros trabajamos en todo lo que es el año, en reparaciones, en puesta a punto y en terminar obras de agua para que nos agarre siempre bien en la temporada estival. ¿No es cierto? Pero, bueno, este año creo que va a ser un año muy particular porque, dadas las condiciones que nos ha dejado la pandemia, veo que no va a ser tan fácil vacacionar y que muchos van a tener la opción de quedarse en sus casas o del tema de las piletas, como ya habíamos estado comentando. Con lo cual, bueno, estas obras ayudan, pero consideremos que el agua potable no es para llenado de piletas. Entonces, se pide un uso racional. Porque si no, digamos que no hay agua que alcance en nuestra ciudad si se le da ese mal uso. Digamos, acá estamos hablando de agua potable. Sí, sobre todo esto, ¿no? Porque Salto se ha extendido muchísimo. ¿Eso también necesita un mantenimiento extra? Sí, claro. Todas esas ampliaciones de redes, luego que se realizan para los distintos barrios, para distintas cuadras donde se va ampliando en el año, deben ser esas cañerías rellenadas con agua y de algún lado tiene que salir. Entonces, siempre que aprobamos y ampliamos redes de agua, luego tiene que haber perforaciones y una obra que respalde atrás y un mantenimiento en general que permita que la cañería justamente vaya con agua y tengamos buena presión. Bueno, trabajo durante todo el año y para esta época peor. Se va a continuar seguramente para que todos tengamos en nuestra ciudad agua potable. Y es importante, es importante porque, bueno, es un recurso que necesitamos, que es natural y que realmente es muy importante y muy necesario. Y esto que vos decías, ¿no? De que, bueno, de que hay que ver cuánto ha crecido Salto para poder también asistir a esas familias. Sí, exactamente. Y también el uso que se le da. Y, bueno, sin ir más lejos, cada vez que tenemos un corte programado o un problema, como fue el fin de semana pasado por el tema de tormenta, ahí nos damos cuenta que se valora lo que es este recurso y ahí se da cuenta que se valora el trabajo de la municipalidad, que se realiza en forma muy árdua durante todo el año para poder brindar el servicio. De hecho, hemos tenido algunos problemas de baja presión a raíz de la tormenta y cortes eléctricos y parada de pozos. Bueno, entonces ahí nos damos cuenta del sentido que tiene hacer todos estos trabajos, ¿no es cierto? Y de que de a poco podamos ir estando a la altura de la situación. Totalmente. Bueno, directora, muchísimas gracias. Sabemos que está muy ocupada, así que, bueno, la dejamos continuar con su labor y, bueno, muchísimas gracias por esta información y por habernos recibido. Bueno, gracias a ustedes y a disposición cuando necesiten.